De los corridos originales, este es el yoga y préndelo marro, échale Hacemos dinero, eso suele ser bastante Mi familia quiero y son lo más importante Si un día me muero sin temor de marcharme Soy un caballero de los que hoy muy pocos nacen Me gusta mucho escuchar la musiquita Que vengan sobrinos, quiero a toda mi familia Que llegó mi primo, el que anduvo allá en la tía Como no queriendo, ya me amaneció otro día Se les hizo rosca el cuatro, porque se salió el monillo Y no más pa' que lo sepan, que hay quien siga mi camino Siento algo en el pecho, cuando el trago va muy fuerte Me invaden recuerdos, compadre es Dios y mi gente Los días se me fueron, hoy vuelan eternamente Más siendo sincero, nada se quedó pendiente Cumplo lo que toca, ya después me prendo en yoga La chamba es la chamba, siempre hacemos bien las cosas Junto a mi compadre, de Colombia traemos coca Como es un equipo, porque aquí todo se aporta Se les hizo rosca el cuatro, porque se salió el monillo Y no más pa' que lo sepan, que hay quien siga mi camino Gracias, yoga